Este es el tiempo del cambio, el futuro se puede tocar Nacen cronistas, brujos y santos, se alucinan con lo que vendrá Dicen que el fin del milenio, aumentará el mogollón Si no ponemos remedio hoy, tendremos hambre, malo y polución Esta es la era de Mr. Chip, mi ordenador de tu porvenir Que por lo pronto te quita el curro, además de ser tu ficha sin fin Alguien dicta su progreso, diciéndote que es por tu bien Y entre el consumo y la represión, la violencia nos agobiará Año 2000, llega el año 2000 y el milenio traerá Un mundo feliz, un lugar de terror, simplemente no hablan mal Vida en el planeta Vida en el planeta Me hacen sentirme pequeño aquí, impotente y sin salvación Y sé que pensar en un orden nuestro es utópico y de ciencia ficción Pero hay que cambiar el sistema, entramos en la cuenta traga Si no ponemos remedio hoy, el ser humano nunca vencerá Año 2000, llega el año 2000 y el milenio traerá Un mundo feliz, un lugar de terror, simplemente no hablan mal Vida en el mundo feliz, un lugar de terror, simplemente no hablan mal Vida en el mundo feliz, un lugar de terror, simplemente no hablan mal Vida en el mundo feliz, llega el año 2000 y el milenio traerá Un mundo feliz, un lugar de terror, simplemente no hablan mal Vida en el planeta Vida en el mundo feliz, llega el año 2000 y el milenio traerá Un mundo feliz, un lugar de terror, simplemente no hablan Vida en el mundo feliz, llega el año 2000 y el milenio traerá Un mundo feliz, llega el año 2000 y el milenio traerá